Hago este video para explicar la situación ocurrida con el evento de las firmas que teníamos planificado para el jueves 4 de abril en la librería antártica lamentablemente fuimos objeto de funas y de la mano amenazas de muchas cuentas donde indicaban que no iban a funar el evento que estaba planificado Así que el libro ya está lanzado el lanzamiento fue el viernes pasado, el 22 y debería estar en todas las librerías del país ya a contar del 1 de abril Reitero mi agradecimiento por todo el apoyo que recibió y esta actividad de firmas las vamos a reorganizar para otra oportunidad Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!